Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento en Free Fire Del celular Poco M5 como vemos aquí Es de 4 GB, una disculpa, 4 GB, 64 GB de almacenamiento Trae el MediaTek Helio G99 Octa-Core Max 2.2 GHz Bueno, vamos a probarlo en Free Fire normal, prueba de rendimiento en Free Fire normal Para que vean, bueno, también quiero que vean que estamos en la versión Xiaomi HyperOS Ok, y versión 1.0, 1.0, Hulu XM, algo así Bueno, ahí alcanzan a ver, esta es la versión con la que la vamos a estar probando Que ya no trae el MIUI, el MIUI daba muchos problemas, se la guía mucho Pero en este se van a sorprender que no se la guía Ya no se la guía, realmente si te deja jugar bien Le vamos a poner pantalla y lo juego en suave Pero lo vamos a jugar en ultra porque es una prueba de rendimiento Pero sobre todo y lo más importante para que no se nos baje el brillo Es que lo vamos a jugar con ventilador Ok, le vamos a poner su ventilador Y con esto ya no se va a la guía para nada Y aparte que no se va a la guía Va a estar recuperando nuestro brillo de la pantalla ¿Sí? Entonces vamos a ver Lo colocamos exactamente así Y más cargado de este lado para que enfríe su procesador Perfecto, entonces solamente nos resta subirle todo el brillo Ok, lo vamos a dejar ahí para que no nos lo baje un poquitito Como un 98% más o menos Y vamos a darle Nos vamos a ir en clasificatoria, miren Nos estamos yendo en clasificatoria porque no haya ningún problema de que Una disculpa, me tuve que salir al inicio porque alguien me movió los controles Entonces le voy a poner descargar Ahí está Y controles Vamos a ver si tengo mis controles Ese es del iPad Y ahí está el del celular Perfecto, parece que todo está bien Ahora sí Vámonos Miren, vemos que no se la guía para nada Aquí estamos en el avión y tampoco hay lag Esto, esta magia la hizo HyperOS Xiaomi HyperOS que es su sistema operativo Con ese dejó de laggearse No sé a qué se debe, si está más ligero De repente si usas el celular y si se siente un poco de lag Pero muy rara vez te pasa Entonces este Pues antes que se laggeaba Aunque sea suave, pues está mucho mejor Bueno, vamos a quedar rápido Y disculpen si me matan luego Pero es que estoy más acostumbrado a jugar en iPad Uy Creo que se dieron abajo Si no me equivoco Se dieron abajo Vamos a hacer como que estamos aquí Ok Y vamos a agarrar un arma Ahí como que La verdad no se sienta 60 fotogramas por segundo Pero hay que ver que estamos jugando en Ultra Si aquí puedo jugar en Ultra Ahora imagínense ustedes en ¿Cómo se llama? En suave O estándar, ¿no? Van a poder jugar mucho mejor No, ¿dónde está mi botón? Ah, miren Si me logré subir No sé dónde está mi botón de velocidad O no me equipe nada A lo mejor no me equipe nada, cracks Alguien me quiere dar, pero Ah, ya lo vi Nombre, qué barbaridad Híjoles, está en Es que aquí hay que usar Perfecto Como que sí estoy sintiendo un poquito de lag La verdad sí estoy sintiendo un poco de lag Déjenme ver No sé con quién se estaba dando este compa Ah, mamoncito Ok Qué bárbaro Qué bien friega Ahorita te atiendo, compa No, no, no Hombre estoy Pero es que sí Como que se me estaba laggeando Como que se me estaba laggeando Un poquito Bueno, por eso es una prueba de rendimiento Aquí sí se me estaba Se me estaba laggeando A ver Nos vamos a ir un poco más para abajo ¿No? A ver Déjenme acercarles un poquito más la cámara Ok Para que puedan ver mejor Pero para eso es la prueba de rendimiento Para ver qué tanto aguanta A ver Vamos a ver Aquí mismo en ultra Pero le voy a bajar A ver A ver Acá estábamos en estándar Estábamos en estándar Cracks A ver Vamos a ponerle en ultra ¿Cómo cree que en estándar Y se va a estar laggeando? A ver Vamos a ponerle todo en ultra Ah Se estaba laggeando Porque no teníamos los FPS altos Cracks Por eso se estaba laggeando O sea Se sentía como lagcito Pero era porque no lo teníamos en 60 Ok Vamos a revisar Pantalla Yo creo que ahorita que le puse Para que me cargara los datos Por eso fue lo que pasó A ver Entonces ahora está todo en ultra Va Todo en ultra FPS altos Este de filtro no lo toqué Pero Por eso sentí algo de lag No lo sentía tan fluido Vamos a ver si afecta Y jugar todo en ultra Ya ven que cuando ustedes Le ponen con los FPS normales Se siente medio feo el juego Bueno pues así se sentía ahorita Miren si se siente más fluido Se debe de ver a la cámara Porque como estoy grabando A 60 fotogramas por segundo Entonces se tiene que sentir Ok No sé Bueno ahí me dio poquito lag Y también Lo que mejoró mucho fue La sensibilidad La tengo en 100 Pero normalmente es más lento En un MIUI O en un Android normal Como un Samsung O cualquier otro No sigue el Motorola Tienes que poner DPI Aquí ya no tienes que poner DPI Miren Se siente fluido Lagueando nada En la caída Nada de lag Miren No se está laggeando Nada Perfecto No Nada de lacrax A ver déjame subirle otro Otro volumen Ok No se ve nadie Según yo si había alguien Ahí lo vi Ahí disculpen Lo manco A ver si tenemos un arma Ok La cambiamos por esto Perfecto Nos llevamos esto Ya no lo veo No mejor está La M4-1 Está mejor Seguirá ya O ya se habrá movido Perfecto Nada de lag Miren Están las sombras Como podemos ver Ahí están las sombras Y todo Y no me dio Nada Absolutamente Nada de lag Ah Se cambió por la MP40 Si o si No lo veo No lo veo ¿Caeré aquí? Ok No lo vi caer Ok No me está dando nada De lacrax Ustedes están viendo No estoy recortando Vieron que hace rato Se me estaba laggeando Pero era porque Lo tenía A 30 No lo tenía a 60 Obviamente No lo estoy cargando Si tú lo pones a cargar Si te va a dar Lag O lo más seguro Es que te baje El brillo Para que estés Al pendiente De esos Eso sí Sí te lo puedo hacer A ver Compramos esto Y Agarramos botiquín No Es que luego Se apachurran Que no apachurro Por eso es que pasa eso Acá hay Me pareció Ver gente Allá adentro Esperemos que no ¿Saben qué? Voy a comprar Aquí mismo La La miral 4 Porque no quiero Meterme hasta allá Miral 4 Los dos botiquinas Gratis Esto Todo eso Que lo regalan En la tiendita No, pues ya no cayó aquí Vamos a comprar Bueno, ahorita compramos Un revelador Una vez que tengamos dinero Ah, perfecto Silenciador A ver si encontramos M4 al 1 Al 3 Porque como estoy usando Defecto Pues es la más veloz Para Para matar a la gente ¿No? Pero vieron que bonito Se levanta la mira Incluso Miren la sensibilidad Yo que vengo de iPad Les puedo decir que Me pareció escuchar gente Yo que vengo de iPad Les puedo decir que Sentí que mejoró La sensibilidad Ah, que ve Ah, tengo mal el botón Si, les puedo decir que Mira, es que no sé Por qué se apachurra Es lo malo de los Android Que se apachurran Otras cosas que uno Ni siquiera apachurra Ahora sí Perdón, es que Necesito acostumbrarme A jugar aquí Como les comento Vengo de que Todo el tiempo Juego de iPad Pero miren que bien No se la guían nada Ya tenemos un buen rato Con la prueba de rendimiento Yo lo voy a dejar así Porque quiero que vean Que cuando me falló Y por qué me falló Ojalá hayan llegado Hasta esta parte Del video Por si tú Te lo venden De segunda mano Estos celulares Ya los encuentras En 1800 pesos Y miren Como te deja Jugar en Ultra Miren Nada de lag Como les digo Si tú le conectas Obviamente El cargador Pues sí Te va a dar Ahí sí Ni con el ventilador O ocupas un ventilador Más potente Pero miren Ahorita no me ha bajado El brillo Para nada Me lo ha bajado Pero es gracias Al ventilador No se siente Tan caliente No veo a nadie No pues ya Vámonos a zona Mejor Yo quería irme Como para atrás Para lutear Pero no Mejor vámonos a zona Oigan Según yo Ah miren Allá hay monedas arriba No mejor Vamos a lutear acá Igual encontramos La M4 al 1 Al 3 Uy Parece que hay gente Uy Si hay uno No 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 vato No Híjoles Por poquito Y me friega el otro Como me pelé La mera verdad No tengo ni idea Ah mira Tenía este al 3 A ver Vamos a llevarnos también M Mp5 al 3 Ok Perfecto Vámonos para arriba Hijo Que no tengo el de velocidad Que coraje me da No tener el de velocidad Cracks A ver Vámonos 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 Híjoles Mi mira No dejé mi mira Cracks Ah no Aquí está Creo A ver No Miren Es que Es lo malo Que se apachurran Cos que no Es lo malo Que se apachurran Cos que no O será que yo Tengo los dedos Muy torpes Pero Casi nos matan Ahí cracks Vamos a zona Para sobrevivir Pero bueno Ya vieron Que en ataque No se rajó Híjoles Que bien se juega No lo puedo creer No lo puedo creer Que en ultra Y para el procesador Que tiene Que es el helio G99 Creo O P99 No si G99 El O Quise No se si vieron Que quise Este Que quise Como que cargar El botiquín largo Haciéndole hacia acá Y se quiere regresar De la partida No hombre Soy un caos A ver Vamos a Ok Perfecto Mejor si agarramos esto Y tiramos esto Aquí Como estoy jugando La verdad No No me hallo No me hallo De los botones Fíjense que no estoy Incómodo Aquí Aquí donde estoy Grabando No estoy Incómodo ¿Saben qué? Déjenme comprar Este Para que me dé Más paredes Híjole Siento que me quisieron dar Ojalá alguien caiga Ahí en nuestras minas ¿No? Perdón Perdón la campeada Pero Quiero sobrevivir Un poquito No veo a nadie Crack Ah buena No manches Cómo no murió Cómo no murió Qué coraje Mira nomás No tengo uno aquí Y no puedo usar velocidad No sé si subirme No sé por qué No tengo mis velocidades Ami Hayato ¿Cómo se llama ese? Casi me truena Es capaz de que se vino Para acá arriba Cómo la estoy sobreviviendo La verdad Vamos a ver Vamos al ataque No hombre Híjoles Cómo me hacen eso No puede ser Vamos a tener que dejar el video hasta aquí Porque bueno pues ya lo probé Ya vieron ustedes que si se juega A ver es que si soy Estoy muy manco O sea necesito acostumbrarme a la sensibilidad A los botones Les prometo que voy a seguir subiendo videos En mi canal secundario de SuiteFF Y uno que otro aquí en Suite De seguir probando Hacer la prueba de rendimiento aquí En Suite Pero en SuiteFF es donde más voy a subir Para que ustedes sigan viendo Si se sigue la guía Bueno si se la guía Ya vimos que no se la guía para nada en Ultra Pero sobre todo usando un buen ventilador Así es que se los encargo mucho Que usen un buen ventilador Pues eso sería todo con el video del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Suite Nos vemos para la próxima Bye 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 Bye